Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Nicolás Maduro da inicio al plan Metro se mueve contigo. Venezuela multiproductiva invita inversores internacionales a sembrar y exportar alimentos al mundo. Gobierno bolivariano garantiza movilidad fronteriza para avanzar en restitución del intercambio comercial con Colombia. Por último, conversaré con Juan Duarte, presidente de productos CRAI. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. Con el objetivo de fortalecer el servicio del sistema Metro de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio inicio al plan Metro se mueve contigo, el cual busca garantizar un servicio de calidad a sus usuarios y usuarias. Estamos en el Metro de Caracas porque hoy arranca un plan especial para poner al Metro como el mejor sistema de Metro del mundo y lo vamos a lograr. El plan Metro se mueve contigo con M de Metro. Este plan consiste en la repotenciación de unidades, aires acondicionados, motorización, sistemas electrónicos, así como adecuaciones tecnológicas internas y externas de las cabinas del sistema Metro. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, invitó a los inversionistas de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Irán, Turquía y otras naciones del mundo a venir a producir alimentos en los ricos y fértiles campos venezolanos, con miras a exportar estos rubros y establecer acuerdos de cooperación y beneficio mutuo. Le digo a los argentinos, le digo a los uruguayos, a los iraníes, a los árabes, a los turcos, a los brasileros, esta es la tierra para producir alimentos. Venezuela va a estar en el centro mundial de la producción de alimentos. Así lo digo, así lo decreto y así será. Venezuela, tierra amada, Venezuela, tierra bella. El primer mandatario reiteró que los inversionistas internacionales están interesados en la invitación a trabajar la tierra venezolana. También acotó que solo en Monagas la meta es alcanzar 100.000 hectáreas de cultivos de soya, así como otros rubros, maíz amarillo y blanco, frijoles y arroz. El presidente Maduro detalló que Venezuela va rumbo a la apertura progresiva, productiva y feliz de los 2.229 kilómetros de frontera con Colombia. Asimismo, detalló que se está trabajando en comisiones técnicas para garantizar la movilidad y que estos países hermanos avancen hacia la restitución del intercambio comercial. Estamos dando pasos firmes para una apertura progresiva, productiva y feliz de los 2.229 kilómetros de frontera con Colombia. Estamos trabajando en comisiones de trabajo técnicas especializadas para garantizar la seguridad, el movimiento, todo, garantizar la aduana, garantizar todo. Se abre un mercado gigantesco de 45 millones de habitantes aquí en nuestra hermana Colombia y la oferta exportadora de Venezuela ahora ha crecido. Así que vamos de tú a tú con nuestra hermana Colombia. Ellos tienen productos de gran calidad que siempre Venezuela compró y distribuyó y consumió. Y nosotros ahora, cuatro años después, estamos de pie produciendo y tenemos oferta exportadora bien buena. Por otra parte, el dignatario interactuó con una delegación argentina encabezada por el empresario y productor ganadero Ernesto Agustín Tedeschi, quien comentó su experiencia después de una semana recorriendo unidades de producción en compañía del ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Damos la bienvenida a Datos Bancoex al presidente de Productos Crais, Juan Duarte. Bienvenido. Gracias María Gloria por la invitación. Señor Duarte, Productos Crais es una empresa orientada a la producción de alimentos de consumo masivo. ¿Cuál fue el proceso para consolidarse en el mercado venezolano? Bueno, Productos Crais nace en el año 2013, a mediados de julio. En primera instancia salimos con productos como el cazabe, palmeritas y pasta para pastichos. Posterior a eso, en 2016 lanzamos lo que fueron las salsas para pasta en cinco presentaciones y año a año fuimos haciendo un lanzamiento aproximadamente de cinco a seis productos. Entre esos tenemos aceites, vinagres, granos, mayonesas, ketchup en el mercado nacional. Bien, en su catálogo que también hacen la tradicional galleta. Sí, tenemos la galleta María como tal. ¿Cuál es su preferida? Mira, de todos los productos yo creo que digamos que el caballito de batalla o la estrella sería la pasta para pastichos y la mayonesa. En el año 2019 comenzaron además a exportar. ¿Qué productos fueron los primeros en formar parte del mercado internacional y según su experiencia a qué se debe su acogida? Bueno, en el año 2019, a mediados de año, salimos con lo que fueron los cazabes. En presentación, cazabes, lo que llamamos aquí en Venezuela, cazabes tipo torta. En la actualidad, nuestro principal competidor es el cazabes dominicano como tal, pero nuestra calidad va más allá de esos productos. Por lo cual, es un cazabes tipo galleta y ha tenido una excelente aceptación al mercado. ¿En qué países está presente? En la actualidad estamos presentes, por los momentos, en Estados Unidos. Próximamente estaremos en Chile. Y también ahorita, en el año 2021, se le hizo un estudio de mercado a ciertos productos, los cuales vamos a implementar como cuatro salsas para ese país. Llama la atención que mencioné el año 2021 y estamos superando, de alguna manera, la época de pandemia. ¿Venezuela exportó en medio de esa coyuntura? Sí, en medio de coyuntura logramos exportar. Te podría decir que fue entre julio y agosto. Eso hizo que tuviéramos cierto inventario en nuestros clientes y logramos aguantar lo que fue la coyuntura de la pandemia en los primeros meses. Excelente. Ahora, ¿de qué manera el Banco de Comercio Exterior aportó a que Productos Crais alcanzara sus metas de producción y exportación? Bancoit nos apoyó en el sentido de lograr un financiamiento para aumentar nuestra producción. Sin embargo, también colocamos lo que fue parte en lo que es capital de trabajo y así poder llegar a más rincones fuera de Venezuela. En la actualidad estamos en un promedio de 5.000 kilos semanales. Con la adquisición de la nueva maquinaria pasaríamos entre 400 y 600 kilos hora, teniendo como producto o subproducto de la yuca harinas sustitutas que nos pueden servir bien sea para tortas, arepas y otros productos que vamos a sacar. A través de su sitio web invitan a consumir, vender o distribuir sus productos. Esto ha impulsado a pequeños y medianos emprendedores. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Hemos logrado involucrar a ciertos agricultores con el tema de la siembra de yuca amarga, debido a que es la yuca que nosotros usamos para poder hacer nuestros productos o parte de nuestro producto o portafolio. Y adicional a eso, también hemos logrado hacer alianzas con pequeñas empresas que están en crecimiento, de modo de que sea ganar-ganar. Señor Duarte, es momento de despedirnos, pero antes, ¿qué consejos puede ofrecer a empresas que deseen exportar desde Venezuela a quienes deberían recurrir para asesoría, financiamiento y capacitación? Los únicos que pueden acudir para este tipo de procesos sería Bancoex, el cual tiene ciertos departamentos y te podrían asesorar o los podrían asesorar de todo el tema de lo que son los aranceles, bolipuertos, lo que es el tema con la naviera, qué permisología te pueden solicitar en el país de destino y si les aconsejo que hagan un estudio de mercado donde se quieran de verdad consolidar o colocar algún tipo de producto, materia prima o servicio para que esto evite cualquier pérdida de recursos y puedan seguir avanzando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación.